¡Trabajemos juntos y rescatemos al gato! ¡Trabajemos juntos! ¡Trabajemos juntos! ¡Trabajemos juntos! ¡Siempre trabajen juntos y así podrán hacer lo que quieran! ¡Wow! 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 Para clavar la madera usamos una moto sierra para clavar los clavos en la madera usamos un martillo con un martillo. un martillo. ¡Wow! Para la construcción de edificios usamos ladrillos ¡Hm! ¡Wow! 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 Para hacer agujeros redondos o clavar sujetadores usamos un taladro ¡Wow! La excavadora se usa para hacer agujeros ¡Wow! Los ladrillos sirven para construir viviendas Para transportar los materiales usamos los bolquetes ¡Sí! Rojo, azul, amarillo, rojo, azul, amarillo ¿Qué color sigue? Sigue el color rojo ¡No! 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 Las motosierras usan una cadena giratoria para cortar la madera Usamos el taladro para hacer así los agujeros redondos ¡No! 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 Para levantar y bajar los materiales usamos las horquillas de un auto elevador ¡Wow! ¡No! 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 Los trabajadores de la construcción comen sano para mantenerse fuertes! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¿Qué color sigue? ¿Rojo, azul o amarillo? ¿Rojo? ¡El siguiente color es el rojo! ¡Sí! Rojo, azul, amarillo, rojo, azul. ¡Necesitamos el color azul! Amarillo, rojo, azul. ¡Necesitamos el color amarillo! ¡Wow! ¡Z! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué transporte necesitamos? Necesitamos un camión de bomberos. ¡Wow! 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 ¿Qué transporte necesitamos? Necesitamos una ambulancia. ¿Qué transporte necesitamos? Necesitamos un auto de policía. ¿Qué transporte necesitamos? ¿Qué transporte necesitamos? ¿Qué transporte necesitamos? Necesitamos un camión de basura. ¡Wow! 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 ¿Qué transporte necesitamos? Necesitamos una excavadora. ¿Qué transporte necesitamos? ¡Wow! ¡Wow! Esto es un tractor. Esta es una grúa. Esto es un volquete. Esta es una mezcladora. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!